Hay un grupo de trabajo que lleva ya unos cuantos días preveyendo posibles escenarios de desescalada, estamos a la espera de lo que el gobierno pronuncie y cómo llevarlo a cabo y encajar eso en nuestra comunidad universitaria. La docencia va a ser online, eso sí que es ya seguro, no va a haber presencialidad de estudiantes para la parte formativa, pero la universidad tiene que recobrar el pulso en el ámbito de la investigación, de la innovación, de su funcionamiento interno de gestión y conforme a lo que digan nuestras autoridades vamos a prever varios escenarios que confío que lo vayamos a desarrollar muy bien y comunicar en breve. Lo más importante es el inventario de capacidades puestas a disposición en un tiempo muy corto, a disposición de la Universidad Valenciana y del Ministerio de Sanidad para actuar. Y aquí quiero agradecer a muchos grupos, pero algunos de ellos han llegado a una fase ya de muy avanzada de fabricación, como ocurre con el respirador que desde la Universidad Politécnica de Valencia se está trabajando, coordinado por el profesor Javier Saiz, que es un proyecto que ha pasado la certificación clínica, la de compatibilidad electromagnética y está en un estado para ya fabricar. Y agradecer a dos empresas como Ford y Celestica que han ofrecido líneas de producción para hacer estos respiradores de urgencia. Ante la llamada de la Agencia Valenciana de la Innovación, una llamada de urgencia para resolver retos relacionados con COVID-19, de las 28 o 29 propuestas que se han presentado, creo que 20 son de esta universidad. Un agradecimiento especial a la comunidad universitaria en general, al profesorado y al alumnado, por esta flexibilidad, por la capacidad de adaptación desde los centros, se ha escrito mensaje a todo el alumnado, se ha llamado por teléfono para ver en qué situación se encontraban, para ayudarle bien a través del equipo informático que requiriese para poder seguir la docencia o incluso proporcionándole una tarjeta de datos adecuada. De igual forma, en el plano más social, la red de voluntarias y voluntarios ha hecho un trabajo magnífico, ofreciéndose para muchísimas tareas fuera de lo que es el propio campus y ayudar externamente.